Desde el principio de su pontificado, el Papa dejó claro que la relación Vaticano-Dinero iba a cambiar. Primero realizó el gesto de pagar de su bolsillo su estancia en Roma durante los días previos al conclave, pero después pasó de los simples gestos a los hechos concretos. En 2014 creó un dicasterio, la Secretaría para la Economía. El cardenal George Pell señala que el Papa ha sido clave en la reforma de las finanzas del Vaticano en pos de la transparencia. El objetivo es seguir el principio de la transparencia. El Papa entiende la importancia de la honestidad y la eficiencia. Entiende que si no tenemos dinero, no podemos darlo, y ve, como yo lo veo, que estamos perdiendo dinero todos los años. El cardenal dice que a pesar de que el Vaticano está perdiendo dinero, hoy sí se sabe exactamente cómo se está utilizando, y no solo eso, esto se está dando a conocer al público. El dinero se va en los gastos ordinarios de la curia, aunque no todo, lógicamente destinamos parte de los ingresos a la caridad. Hay que considerar que tenemos nunciaturas por todo el mundo y que su papel es fundamental. Con ellas, de hecho, no estamos haciendo lo suficiente para mantenerlas. A pesar de ello, el cardenal reconoce que el proceso de la transparencia y el control de los movimientos financieros será un proceso largo y duro, pero necesario. Lo bueno de todo esto es saber en qué punto estamos desde el punto de vista financiero, algo que antes no se sabía. No estoy seguro de que otro que no fuera Francisco hubiera sido capaz de llevar adelante este cambio. Dependemos de su apoyo para realizar estos cambios. En estos momentos, el cardenal George Pell dice que lo más difícil son las tareas de formación del personal, se necesita tiempo para cambiar procesos de trabajo y, sobre todo, mentalidades. Todo en pos de la transparencia.